Hola a todos, soy CapturLen27, esta es la segunda parte de Elseworld y que estoy haciendo aquí Cuando la parte anterior la terminé en otro lugar, con menos nivel Y probablemente sin haber superado estas dos misiones que... están aquí Pues veréis, que al igual que me pasara unos días atrás Cuando todavía tenía los otros vídeos subidos que luego tuve que borrar por cuestiones que ya he explicado Pues... tengo correo Pues otra vez me ha pasado lo mismo, he empezado a jugar sin haber empezado a grabar Así que pues unos 40 minutos desperdiciados Y ahora me toca a mí de perder uno o dos minutos explicando lo que he hecho A ver, he subido de nivel, he mejorado mi equipamiento, bla 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 En la historia lo que ha avanzado es esto, a ver... No, esto no quiero poner Por cierto, el teclado cada vez me va peor, ya cada vez puedo pulsar menos teclas Y no tengo ni idea de por qué va tan mal A lo mejor es que por la noche soy sonámbulo y le doy martillazos No, eso no puede ser A ver... Creo que... Ya mostré lo del desagüe, ¿no? Hemos venido por aquí con la esperanza de acercarnos al castillo robón en secreto Y nos ha interrumpido Wenger, que resulta que ahora tiene un brazo mecánico Y es más fuerte Y dicha fuerza proviene de un collar Que es este mismo, el collar que estáis viendo aquí Este, el collar mágico de Wenger Y bueno, después de algunas batallas Le conseguimos quitar el collar Y hemos podido pasar por el desagüe Y luego las misiones que nos han indicado han sido Avanz... Vamos, corre Avanzar por este lugar Para llegar al... Al... No tengo aquí el nombre Bueno, creo que es el puente monumental de Robon, creo No, torretas gemelas Lo pone ahí en el cartel Torretas gemelas Para supuestamente derrotar a algunos guardias Y poder avanzar hacia el castillo Aunque esto no tiene ningún condenado sentido Porque por más guardias que mates Y vuelva a venir aquí Van a estar todos Pero bueno, no importa Porque el juego quiere que sea así Pues es así Así que ahora he desbloqueado la atalaya Ya que para llegar al castillo de Robon Tengo que ir por allí Matar más enemigos Y bla, bla, bla Y también he empezado con mis misiones de cambio de clase La primera me pedía matar a 15 monos lanzabombas en la atalaya Lo había desbloqueado antes de la misión Del historio donde tengo que ir a la atalaya Pero me he esperado para hacer las dos a la vez Y ya está Ya tengo esta misión hecha Y está Que era matar a 10 Jango y a 10 Neno Que si no sabéis quiénes son No os preocupéis Que yo tampoco tengo ni la más condena Nadie vea Y aquí se llegaba Después de avanzar por el campo Que mostré en la parte anterior Y lo que podemos ver aquí Es a una mujer muy Muy Interesantemente amable Muy guapa Y una tienda Pero nada de lo que tiene me sirve Las espadas son muy débiles Esto no tengo ni idea de lo que hace Esto es muy bajo Esto no sé ni lo que hace Tampoco me interesa Y recompran No tengo nada Mi equipo no lo tengo reparado Ya lo he reparado La 1 me va Ahora ¡Aaah! ¡Vamos! Esto es una broma Vale ya Me he mejorado Y he conseguido alguna que otra Algún equipo nuevo La espada continúa con la de Kobo Porque es más 5 Y no me pienso librar de ella tan fácilmente A pesar de que En la parte anterior Mostré cosas en el tablón Y podría haberla cambiado Pero bueno Ya no estará Mira Esto no lo he mirado recientemente Voy a ver si puedo mejorar algo Recordatorio Yo veo mucho más importante El ataque Que la defensa Porque ahora mismo Ningún enemigo me dura Nada Así que ¿Para qué voy a defenderme De un enemigo Que no me puede ni tocar? Oh mira Ya que estamos El buzón A ver que me regalan hoy Felicidades Muchas gracias Felicidades Muchas gracias Os agradezco enormemente Oh Arma de la energía De chamaza zorruna Como mola Lástima que no sea nivel 80 Y además que tampoco veo Pergamino de recuperación bendito De la chamaza zorruna Este pergamino repara Con la energía de la chamaza zorruna Los objetos nivel 1 al 80 Que sufren algún daño Durante la mejora Restaura el anterior nivel de mejora El engaste y los atributos Y piedra a flor de la chamaza zorruna Una misteriosa piedra Que alberga la energía De la chamaza zorruna Impide que los objetos De equipamiento niveles 1 al 80 Pierdan calidad Cuando intentes efectuar una mejora Pero no protege De la destrucción del objeto No es posible proteger objetos A partir de más 10 No impide el estado De objeto no inutilizable Oh Ya sé De qué es esto Esto es para cuando Quiero hacer una mejora de arma Y lo voy a hacer Mejora Ah Creo que esto no es Fabricación No me sirve nada Y este es Galveo Un señor muy Interesante Que asusta más que el monstruo De debajo de la cama Pero bueno No importa También tiene armas De nivel 80 Que no puedo utilizar Y bueno Vamos a regresar al herrero Pero todavía no Porque he descubierto Algo interesante No, esto no ¿Qué ha hecho? Sentarse Fíjate Pulsando la B Se sienta Bueno Pero eso no era Lo que quería mostrar Aquí Cobo Express Dándole aquí Resulta que podemos Ir a otro lugar Más rápido Vamos a la villa de Elder Sí, me cuesta dinero Pero bueno Merece la pena Ya estamos en Elder Mirad que chulo Para movernos rápido Recuerda la teletransportación De Goku Venga Vamos con el herrero Que voy a subir Mi espada Cobo todavía más Bienvenido a mi fragua Mejora No, la tengo equipada No puedo Creo que no se va a poner Mirad ¿Qué más? Habilidad Misión Mascota Inventario Voy a ver cómo está la mascota Ay, quítate La pobre creo que tiene hambre Saciedad 66% Creo que si baja de esta línea es malo Bueno, pero de momento no me pide Así que No me voy a arriesgar Personaje Vale Aquí Desequipada Y ahora sí He forjado todas estas armas Con mis propias manos Aquí Piedra Fluor zorruna Mejora de calidad A ver si funciona No ha hecho ningún cambio Ningún cambio Vale Pues muy bien Muchas gracias Pensaba que con la piedra Iba a subir rápido Pero va a ser que no Pues nada Mala suerte ¿Y esto? Piedra de cantidad Insuficiente Piedra de mejora de arma Pues vale Vamos a volver donde estábamos Bueno, espero Antes voy a vender Esto no me sirve porque es para EVE Esto es inferior Esto es inferior Esto es inferior Claro Claro es que no me he equipado esto Esto es inferior Esto es inferior Esto es igual la verdad Es exactamente igual Ah, esta mejor La que tengo mejor Esto es inferior Esto es para Luciel Esto es inferior Y por esto es que no me dan nada Así que volvamos a lo que estaba haciendo Nos vemos Cobo Express Puerta del Castillo Robón Vámonos Y después de perder el tiempo 8 minutos Ha llegado la hora de empezar con la parte Muy bien La calaña poru ha sido derrotada Pero el estruendo del desagüe Ha producido que en el palacio Se refuercen las medidas de seguridad Ah, si es verdad Los poru Los poru Los bichitos Esos que parecen Osos y ovejas También estaban molestando En la atalaya O sea Que el puente monumental O sea Que el castillo de Robón Había reforzado su defensa Por lo que hemos tenido Que ir a matar a los poru Para que el castillo se tranquilizara Y bajara sus defensas Eso creo Se ha abortado La acción secreta Pasemos entonces Al ataque frontal Además No tengo ganas de esconderme Y tener que entrar En el palacio de puntillas No está mal colega Bien Mi fuego se ha avivado Me voy con el resto Me encantan esas dos Ahora ya no nos queda otra opción Yo quería reducir los daños Al máximo Pero ¿Eh? Reducir los daños al máximo ¿No será el mínimo? Lo sé Hay que correr cierto riesgo Mientras vosotros Arriba en el muro de palacio Despistáis al mayor número De fuerzas enemigas Nosotros romperemos la puerta Y entraremos en palacio ¿Vosotros? Tendrán que concentrarse En dos campos de batalla Así deberéis poder entrar Sin problemas Encontrar a Robón Y recuperar al Eldrid Eso no debe de ser fácil Ten cuidado Más correo Sí Déjamelo a mí ¿Otra vez me van A felicitar por nada? Madre mía Pero cuántos mensajes Me van a dar A ver Felicidades Felicidades De verdad que esto es una locura Wow Se han quedado un poco marginadas Las espadas ¿No? ¿Qué es esto? Una llave que estaba en manos De los vendidos cerrunos Parece que se trata de la llave De una almacén segreto No puedo hacer nada Así que El pergamino Esto lo puedo abrir ¿Vale? Orbe de agua De sorpresero Oh, vale No parece que tenga Nada más nuevo Aparte de los copos de nieve Vale, pues vamos Todavía no llego al nivel 20 Así que no puedo abrir El cubo de nivel 20 Vale Pues venga A la tala ya por fin Esta vez estoy jugando Por la mañana No sé yo si va a haber Mucha gente aquí dispuesta A colaborar conmigo Además que Elder 2 Es uno de los servidores Donde menos gente hay Bueno Lo que voy a hacer es En el tablón de anuncios Buscar equipo que me sirva Equipamiento Zona todos Y ya está la verdad Solo quiero buscar equipamiento Objetos Madre mía 555 millones 555 mil 555 Por una condenada espada Madre mía 9000 puntos de ataque 7400 puntos de ataque mágico Pero nivel 80 Que condenada locura Objetos utilizables Por favor No tengo absolutamente Nada que pueda usar Mira La espada de Wenger Que vi ayer Y esta está a más 3 Vaya Pero Madre mía O sea La misma espada Es exactamente la misma espada La única diferencia Es que esta Está mejorada a más 3 Lo que la hace más potente Y cuesta 100.000 Y esta que está más cero Lo que la hace más débil Cuesta Un millón Y mi dinero 372.000 ¿Le doy a comprar? ¿Sí? No puedo Bueno Continuar No tengo dinero suficiente ¿Debería comprar esta? Es más poderosa que la que tengo Pero la mía me gusta más Es que me da más experiencia Después de cada batalla Y me da más dinero Mirad ¿Veis ahí que en efecto adicional Pone experiencia más 5% Y posibilidad de dejar caer Ed más 5% Eso significa que recibo Más experiencia y dinero Así que me gusta Voy a buscar a Arcángel El set que me regalaron Con el evento Ah, no tengo nada Bueno, espera Pongo todos Quito objetos utilizables Madre mía Es un poco como locura, ¿no? O sea Es que es todo carísimo Tan increíblemente buenos Buena Es la armadura Arcángel Que tienen que Ponerla tan cara ¿Fue por alguien que me encuentro? Mira Ya no quiero estar en el grupo Ah Ah, mira Una amiga Royal Master Una buena persona Seguro ¿Sabéis? Esto del De Los cambios En las habilidades Hace que me sienta Un poco vacío Antes Cada vez que subía un nivel Corría a ver si podía mejorar El géiser de llamas Y ahora ya ni me molesto Porque sé que no Ah, eso me recuerda a algo Ah, dejadme en paz Que tengo algo que explicar He desbloqueado el segundo atributo Para el géiser de llamas No, esto no es el géiser de llamas Esto es el géiser de llama Que el consumo de maná Baja un 80% Pero como ya tengo un Un atributo puesto No puedo ¿Qué es mejor? ¿Más potencia O menos consumo? No sé En fin ¿Qué se le va a hacer? Ah, no puedo ni hacer No puedo lanzar Ni el tercer ataque Maldito teclado Y sigue sin encontrarme A nadie Esto va a ir para rato Me parece que me voy a tener Que ir solito Por esta vez Ah, aquí en esta zona La conexión va peor No hay forma de que pueda jugar bien Ah, vamos Déjame jugar Pues mira Geiser de llamas El juego no se va a reír de mí Toma ya Tú ven aquí Que no te vas a escapar tan fácilmente Solo porque tengo mala conexión Y mal internet Y mal tarjeta gráfica Y mal ordenador Vaya Qué triste es mi vida Vámonos ya Sí Yo solo en dificultad de experto Vale ¿Por qué no? ¿Qué más da? Total Puedo con todo Mira, ahí está Willow Con un nuevo peto Vale Pues después de 15 minutos Por fin una misión A luchar Hola Willow Pensé que tenía un peto nuevo Jeje Willow El más ambiente de un ladrón Ya está aquí A ver qué encuentro Para robar Anda Tú no eres de verdad Vas a intentar ponerte en mi camino Vamos Acabemos con estos tipos Y arremblemos Con todo lo que parezca de valor Ah Aleluya Al fin puedo moverme Con un poco más de libertad Vamos a combatir La verdad es que es mucho mejor Yo solo puedo destacar un poco Yo solo puedo destacar un poco En las misiones que jugué ayer Lo único que escuchaba Era golpe relámpago Y no sé qué más cosas Vamos a seguir Muy bien Muy bien Me están quitando más vida Las condenadas trampas Que los enemigos Voltereta Un minutito Aquí Voltereta para despistar Que la ha esquivado Por cierto No sé cómo se las ha apañado Ya está Por cierto Se ve que los yangos Son esas cosas Mitad oso Mitad ovejas Mira Un muslo de pollo Si es que ¿Para qué voy a Mejorar la defensa? ¿O voy a consumir Objetos curativos? Si tan solo El propio juego Ya me da Todos los objetos Que necesito Que cruel es Sabéis lo que le voy a hacer ¿No? Geyser de llama Eye tú No subas ahí Por cierto ¿Alguien más le ve Tan grande? Por solo es mi imaginación Adiós Aquí voy a hacer Una matanza preciosa Ya está Así es como se debe luchar Queda uno Pero tú no eras un yango He aprendido Geyser de triadas Y ambición Eso me recuerda a algo Vale Ahora que ya hemos superado Esta zona Cabe Aquí Ambición Aquí en importante Me salía que ambición Lo era Al igual que Cuchilla interminable Geyser de llamas Y voltereta Pero cuchilla interminable No está aquí Ambición ¿No se supone Que lo he desbloqueado? ¿Por qué no lo puede usar? Puede usarse A partir del nivel 24 ¿Así? Geyser de triadas Coste de PM 300 Toma ya Ah mira Necesito el objeto Libro de los misterios De Camila No sé lo que será Bueno pues vamos a probar El geyser de triadas Ya que justo tengo 30 O sea 300 puntos de mana Pues lo utilizaré Y además Ahora mismo toca el jefe Así que vamos a ver Que hace Hola Willow ¿Cómo estás? Toma Es un geyser de llamas Solo que muchísimo más fuerte Podemos decir prácticamente Que es el hermano mayor Del geyser de llamas Madre mía Yo creo que este tío Se ve mucho más fuerte Y sigue lanzando aquí Ataques aburridos Por lanzar Vamos a ver Vamos a ver Si llego a 300 de mana Y si no Lo mato con el geyser de llamas Mira Para llegar Voy a matar aquí A este mono lanzabomba Yo creo que has fallado Heyser de llamas ¿Qué pensabais? ¿Que iba a usar el geyser de triadas otra vez? Pues no Es más Me lo voy a quitar Sencillo Para ataque poderoso Bueno Para ataque super poderoso Ya tengo mi maravilloso geyser de llamas ¿Cuándo voy a conseguir 300 puntos de mana Para el geyser de triadas Y voy a estar dispuesto a usarlos? Es mejor Esta Que Consume menos Y es más Y es más Molona Bueno No es más molona Pero Consume menos Y es dañina Y misión cumplida Y no he completado Ninguna condenada misión Ah ya veo Seguí en la atalaya Para completar las misiones De cambio de clase Que despiste por mi parte Vale Pues a ver Oh mira Ahora hay dos en el grupo Parece que no iré solito Se supone que en misiones de historia Ya voy por Por el castillo Robon Oh Se ha ido uno Malas personas No quieren venir conmigo No quieren ayudarme Vamos Que se supone que ya voy por El castillo Robon Pero quiero Hacer las misiones Del cambio de clase Así que Por cierto ¿Quién es Camila? No Ni idea No puedo llegar ahí Oh venga Mira este tampoco está en un gremio Al igual que yo Ahora que lo pienso Debajo del nombre En verde Te sale el gremio En el que estás Y a estos tipos Su nombre está en verde Quiere decir que ellos Pertenecen al gremio Que sale ahí O sea Estos tipos Pertenecen al gremio Pochi Y estos de abajo Pertenecen al gremio Guardia de Ataraya Y este pertenece Al gremio Kachi No lo sé Pero si algún día Pertenezco a algún gremio Espero que tenga Un nombre mejor Es que no estoy Utilizando ni habilidades Ah mi espada Es suficiente habilidad Anda mira Otra vez Esos dos debiluchos Que cuando los matas Te dan cosas bonitas Pues vamos a por ellos Me he dejado ahí Algunas monedas Pero estos tipos Ya serán suficiente Recompensar Ah Nos vamos ya Otra vez Dificultad Experto A pesar de que Yo la he puesto En difícil Vamos Venía Oh Ya era hora Genial Yo le he dado Pero mi compañero no Oh Venga Que más la que seamos dos Para experto Yo me la acabo de pasar Solo Ya está Derrotados Y tal como pensaba Me han dado premio A ver que me han dado Esto básicamente Pidra mágica Bueno No es despreciable Esto es más débil Y esto es más débil Muy bien Supongo que tendré que volver Al campo de batalla Espero que esta vez El compañero no huya Dúo de bandidos Otra vez A mi me parece Que esa cosa Sigue apareciendo Incluso si ya se han muerto La última vez Que jugué También se supone Que aparecieron Pero no estaban Por ninguna parte Y yo no los había matado En fin Geiser De llamas Vaya Quería matar a los tres En fin Au ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es el icono que tengo encima de la cabeza? No sé Pero no parece que sea muy positivo Aplastar Esa es la voz de Lu Creo Y disparo triple de Ciel ¿Han cambiado justo en ese momento? ¿Sabéis lo que sería súper genial? Que me tocara En un grupo Con Lu O sea Con dos personajes Lu Ciel Y que uno de ellos Llevara a Lu Y otro llevara a Ciel Y así podría ver a los dos Sería genial Al fin empieza Bien Al fin acepta Mira es una rena Bueno vamos a saludar Ya vi en la parte anterior Que al menos Hola amiga No puedo escribir bien Así que Hola amiga Ya está Y como puedo ver Se ha traído A un personajillo No sé quién será Da igual Parece un Raven ¿No? Sí es un Raven Creo ¿Un ayudante del Bajal? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Es cosa mía? ¿O hay más de un ayudante? ¡Hay más! Este ayudante Voy Idea O algo así ¿De dónde sacan Tantos personajillos Para invocar? ¿De dónde sacas Esos Per Amigos Le voy a poner esto A ver si entiende Que no soy capaz De escribir nada más No puedo poner tampoco Ni el signo de interrogación Vamos Escríbete Pues así ya está ¿De dónde sacas Esos amigos? A ver si con suerte Me entiende Y me contesta Le habría puesto Perdona ¿De dónde sacas Esos personajes Que has invocado? ¡Ah! El Raven Y la Rena Vale Al menos esto Lo puedo poner ¡Dichósate! Mi teclado No me deja Escribir Bien Mi teclado No me deja Escribir Bien A ver A ver si me contesta ¡Hazer de llamas! Madre mía Pobre Willow Le hacemos Un bullying Maravilloso Que chulo Que chulo que son Estos dos monigotes Yo los quiero usar también Perfecto Aquí está El bueno de Willow Yo le agrego Té Oh vale Y te explico todo Vale Esto va a doler Ya te digo Que ha dolido Ah Aquí Esta vez la victoria Es mía Willow ¿Cómo lo ves? Pues lo que yo veo Es que le voy a dar Al botón B Para sentarme Ahí estamos Que chulo Despejado Valoración Grupo Premium Mi evento Bien Le daría a abandonar Y me iría Pero voy a esperar Si me dice algo más 28 minutos De grabación La verdad es que Tenía pensado Pararlo en la media hora Pero es que Media hora es muy poco No sé si lo debería subir A 40 minutos O a 50 No sé Bueno Lo primero que veo Es que he cumplido La misión Así que vamos a darle A finalizar inmediatamente Finalizar Vale Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Acceder a la villa de Elder ¿Cuál era el botón? No sé ni qué botón es ¿Este? No No sé Da igual Villa de Elder Vámonos Viajar Pan comido Oh, mira Aquí está su invitación Muy bien Ya tengo un nuevo amigo O amiga No sé qué será A ver El herrero era el que Estaba haciendo lo de las misiones Así que supongo Que tengo que ir ahí Mensaje Hola de nuevo Hola de nuevo Hola Son ayudantes Los invocas O como O como Surgen Que el juego da Si hay menos de tres No hay forma No hay forma de que pueda escribir mejor que esto Lo siento El teclado va fatal Objeto Reparar todo Vender objeto Esto es peor Esto es peor Esto es igual Esto es igual Y esto no lo puedo vender Vale Pues así Misiones Misiones No sale La cum me indica por ahí Cualquier duda Aquí tienes a quien Preguntar Ya sabes Puedo escribir Ok Ok Muy Amable Ya está Ok ¿Qué carajo he escrito? Claro Es que la 1 No me va Muy Tampoco me va este botón Ahora Muy Vaya teclado Socorro Que alguien me ayude Ah Tenía que hablar contigo Ya completé la misión Habla con Aranca Hubo de salvador De elder Arma de salvador De elder Más 10 Tengo un arma Más 10 A ver Ostras Y de besma También Aparte de nivel 20 Ah es verdad Yo soy nivel 20 ¿Están avatar? No En equipamiento ¡Olé! Un arma con 1910 puntos De ataque Y de ataque mágico 1500 ¿Qué era esto? Otra más De altera Esta no puedo Hasta nivel 30 ¿Esta será más fuerte? Buah Ya te digo Madre mía Un arma con 3000 y pico Que locura Y esto también Puedo abrirlo ¡Eh! El libro de los misterios Que necesitaba Si haces click en Ok El objeto desaparecerá Y recibirás la habilidad De ambición Sí, claro Has adquirido ambición Muy bien Pues a ver Que hace Obtienes protección Contra KO Y causas menos daños ¿Se pueden probar? Ah, ciérrate ¿Esto qué es? Aumento de la barra de acceso Rápido 15 días Anda Lo que ha aumentado Es esto, ¿no? A ver Mira, ahora puedo Ponerlo aquí Qué guay Ah, ¿y esto? Manoplas en promoción El Sword versión 2 Vale Las podemos probar Las he cambiado Por el avatar Que tengo ¿Qué más? A ver, especial Mmm Esto No puedo Vale Esto tampoco, ¿verdad? No Qué he hecho Un pergamino excepcional Con el que puedes subir De nivel de inmediato Rayos Se me había olvidado eso Bueno, da igual El Heiser de Triadas Y la ambición Ya me los conocía Así que Digamos que no he hecho Absolutamente nada Creo que lo he desperdiado Bueno, mejor A ver, pues Madre mía Me gusta mi arma Pero es que Una de 3.000 y pico Lo siento Pero es demasiado Molona Como para Al menos No querer probarla Bueno, creo que voy a cerrar Esta conversación La voy a releer Hola de nuevo No sé si son ayudantes Los invocas o como surgen En un grupo Que el juego da Si hay menos de 3 Vale, muchas gracias Por tu ayuda Buena persona Vale, pues Iniciar escenario Atalaya Que todavía tengo Una misión aquí Experto Venga Experto en 15 minutos Buah Lo logro de sobra Mira, ahí lo pone Dos penejota Eso parece Sí Aunque vamos Yo no necesitaba ayudantes Pero bueno Bueno, ni yo ni ella En fin Hola, qué buen día ¿Ya has comido algo? Termino del caballero Entonces tampoco molesta Esto para el JCJ Pero de momento No me interesa jugar Vale Todas estas son cosas Que no puedo usar ahora Ah, es verdad Tengo que hablar con Aranka Tengo Copos de nieve Hola Querida Aranka Vale Eh, monedas de héroe Vale, a ver Que me dan esta vez Piedra mágica Otra vez Me parece que la piedra mágica Es de lo que más probabilidades Tiene de salir No sé Es una corazonada Solo que ya tengo 33 piedras Eh, solo eso Eh, consumibles Ven aquí ¿Y tú qué eres? Carta de monstruo Yango Una carta mágica Yu-Gi-Oh En la que se ha entretejido El espíritu de un monstruo Oh ¿Podría invocar bichos raros Como invocan Los demás jugadores? ¿O eran todos ayudantes? Ya no lo sé No, no Alguno hay que llamar A un monstruo O me estoy equivocando No, que va Alguna vez hubo alguno Por cierto, tengo alguna misión para Echo Reúna ingredientes Vale, tengo de sobra Aceptar Y misión cumplida Esta es la misión más rápida Que he hecho en mi vida Y espera Que tengo más ingredientes todavía Aceptar Lo que yo decía La misión más rápida Que he hecho nunca Más y más Ya está Perfecto ¿Y tú qué haces? Orbe de agua de sorpresero Vale Vale, pues voy a estar yo solito En la atalaya Pero como estoy un experto Imagino que me ayudarán Esos ayudantes, ¿no? Eso significa Que si ahora estoy yo solo Sí, empecemos Eh, esto no son ayudantes Esto lo he invocado yo solo Con una carta mágica Que me han dado de repente Sí, eso sí Lo he invocado yo Olvidaos de lo que ha dicho El otro personaje Vale, vamos Vale, pues venga Tengo que hacer la misión En menos de 15 minutos Y el tiempo me sale arriba Vamos ya Con 23 segundos Y parece que me Que estoy con una Isha Y un Y un No sé quién eres Pero parece que tienes Mis habilidades Madre mía Esta espada Se pasa un montón Estoy deseando Que Willow la pruebe Increíble Qué super arma Tenemos la misma espada Por cierto O sea El tipo ese Que se parece a él Su hordillo Yo creo que si les hablo No me van a saludar Hola amigos Es obvio Que no van a saludar Pero bueno Por intentarlo A lo mejor Tienen algún tipo De charla inteligente Que les permite Reconocer El hola Y contestar Bueno Tienen sus propios Diálogos Aunque no haya entendido Lo que ha dicho Quinta Llevo un minuto Madre mía ¿Por qué me han puesto Tanto tiempo? Tendrían que haberme puesto 10 No O 5 minutos Es más Este va a ser Mi reto personal Pasarme el nivel En menos de 5 minutos Al diablo Con el 15 En 5 Venga vamos Vamos en serio ya Geyser de llama Madre Lo he matado Pero tío Que lo he matado De un solo geyser de llama Jue Se me está haciendo Difícil regresar A la espada de Kobo Teniendo esta Madre mía Ha muerto en un momento Y es que ningún enemigo Me dura 2 golpes Bueno si Alguno Pero Ninguno 3 Ni 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 Willow Me ha durado 3 golpes Eso que era un subjefe Increíble Bueno mira Nuevo reto Ya no son 5 minutos Ahora son 3 Así que a luchar rápido 3 minutos Por cierto No he probado Madre mía No he durado Ni 2 minutos y medio Ah mira Y he conseguido El peto de Willow Eh Necio Regresó a dar bosque ¿Acaso pretendéis copiar También a los bandidos? Que desastre Vaya Me da menos ataque Que pena Entonces no me lo pondré Ya se han ido Los ayudantes Cuando me han dejado Ni darles las gracias Que antipáticos En fin Madre mía Es menos de 2 minutos y medio Esta espada Es una condenada locura Vamos a hacer otra misión Con esta super hiper mega espadona Estoy solito Estoy solito He forjado todas estas almas Con mis propias manos ¿Qué pasará si intento mejorarla? ¿Se romperá? Mira ya que tengo una espada Mejor que esta Espera A lo mejor la puedo vender ¿Sí? ¿Lo debería vender? Nah El diablo Vamos a hacer experimentos Ningún cambio Pues se rompió Pero no pasa nada Porque me dieron Aquí Pergamino de recuperación ¿No lo puedo usar? Pues me he quedado sin la espada Ups En fin No se lo va a hacer Ahora si la puedo vender A ver Si ya está rota No me sirve de nada Aunque vamos Que más La tengo una mucho mejor El peto de Willow No me sirve Mira Lo que se va a hacer Es vender el peto Que he visto Que no es tan fácil De conseguir ¿Por cuánto debería vender un peto? Pues mira Si hay gente que Cobra un millón Un millón de Por una espadita De porquería Básicamente Bueno de porquería no Pero en comparación Con otras que he visto A ver Ya sé Voy a buscar Aquí Peto de Willow A ver si alguien lo está vendiendo Mira sí Seis milet Vale Pues lo venderé yo por cinco milet Bueno no Porque me darían más Si lo vendiera normal Pues por cinco mil quinientos Ed Ala Cinco mil quinientos Registrarse Perfecto A ver que más puedo vender Eh Esta cosa No sé por cuánto venderla Ah no puedo Vale Genial Entonces no pienso La voy a vender Por Un ed Iniciar venta Ok Ok Le di a tiempo Vale No sé por qué me he dado Tanta prisa Si estoy yo solo Pero bueno Ahora que lo pienso He vendido la caja Por un ed Que más da Total Yo no la iba a usar Pero que tontería He hecho un ed Que me dan más Si la vendo en la Si se la vendo A un personaje No jugador Bueno ¿A qué le importa? Solo son diecinueve Ed más Además No creo que alguien Vaya a pagar Aunque sea un ed Por una cajita Así Pero bueno Ambicio Vamos a probar Qué hace Pues aparte De hacerme brillar Más No sé qué puedo hacer Es verdad También me reduce El ataque ¿No? No sé Vale Ya la puedo Volver a usar A ver Ah Pues no Lo he matado De un toque Igual Wow Cosa mía O soy más rápido Al menos Dando saltos Me ha parecido Qué manía Tengo con lanzar Combos Pero si los mato De un toque O dos A ver A los enemigos Pequeños Le voy a lanzar Un golpe Y a los grandes Tres Este es pequeño Este es pequeño Estos son grandes Vale Parece que estos Mueren de Mueren de dos golpes Vamos Desapareced ya Geyser de llama Ha sido una Completa estupidez Porque lo he desperdiciado Con un Vaya Pensé que aún tenía La cuchilla esa Madre mía Soy muchísimo Más rápido Cuando uso la ambición Mi velocidad Aumenta muchísimo Me pregunto Si la voltereta Los matará También de un golpe No Pero a poco Les ha faltado Mirad Qué increíble Rapidez Con la ambición No me El nombre Me encanta No me extraña Que le hayan llamado Ambición Porque esto De correr tan rápido Es una Completísima ambición 44 minutos Ya de grabación Después de esta misión Ya se acabó Ya Seguimos un poco más Hay que disfrutar De la vida Hola Robot N8 Parece que esta va a ser Una batalla un poco más interesante Voltereta para despistar Como siempre Y Geyser de Llama No le he dejado Ni atacar Y tú Muérete también Perfecto Otra caja De madera vieja Pero se acabó De poner a vender Una por una Increíble Increíble Salificación Normal Que combos No haya hecho nada Si es que Los mato enseguida ¿Qué pasa ahora? Ah No 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 Vale Pues hemos hecho todo esto para nada Y ¿sabéis qué? Más vamos a hacer para nada Porque ese vídeo saldrá siempre que termine la misión Y todavía no hemos llegado a esa parte Primera cosa que voy a hacer La he olvidado Ah, ya sé, cambiarme la espada Que sí, que está súper hiper megapoderosa Pero que... Prefiero no ir tan loco Ya está Palacio han sido derrotadas Ah, no he leído Pero Robon ha huido con el Eldrid Ah, pues mira, sí ha salido eso Es demasiado pronto para saber si en verdad ha huido Hmm, ¿quiere decir eso que todavía podría estar escondido en algún lugar del castillo? Pero si se ha ido volando con un súper hiper mega robot más poderoso que el que hemos destruido ¿Cómo va a seguir en el castillo? ¿Os creéis que ese tipo es el fantasma renegado de Medavots? O... ¿Cómo se llamaba este? Sí, el de... El de... Detective Conan El... Kaito Keith ¿El de Detective Conan? Bien, regresaré al... Regres... Ah, registraré el castillo a fondo junto con los habitantes del pueblo Inspeccionando el castillo ha sido secuestrado por los guardias Eso significa que el comandante de la guardia ve... Bernogot El que capitanea a esa gentuza ¿Cómo, eh? No esperaba que Hoffman hablara así Bernogot En aquella época era uno de mis compañeros mercenarios No era tan bueno como yo, pero tampoco era malo ¿Qué? Colega, pero si parece que no tengas casi fuerza Lo que le ha dicho ¡Silencio! Costará lo que costará Y ahora el comandante de la guardia lo ha sometido a Rabon Digo a Robon Un enemigo al que no se debe infravalorar Si queremos liberar a los habitantes de la villa necesitamos sin falta las llaves del comandante de la guardia Bien, tenemos que encontrar la llave desde que los habitantes del pueblo fueron apresados a... Ha pasado un tiempo Así que tenemos que darnos prisa Muy bien Eh... Pues... Hora de aventuras Difícil Y sigo solito Es la última vez que juego a estas horas ¡No hay nadie! Guantes peores Espada super hiper mega chetada Debería vaciar un poco también esto Mira, lo que voy a hacer es buscar fragmentos desconocidos en el tablón Que quiero ver si puedo mejorar la espada que tengo A ver Con que ponga desconocido Aquí Fragmento de Eldrid desconocido Doscientos mil cada uno Y el precio va en aumento ¡Diez millones por un fragmento de Eldrid! Tío, ¿no ves que aquí hay alguien vendiéndolos por doscientos mil por los más barato, pedazo de loco? ¿Quién va a pagar tanto? Voy a irme al alquimista A ver, es un alquimista, debería vender estas cosas Tienda ¿Vienes a hablar conmigo? ¿Para qué? Eh... ¡Aquí! Fragmento de Eldrid Miller, comprar ¡Ah! ¡Necesito P.A. Puntos jugador contra jugador ¡Qué rabia! Aquí hay cosas bonitas Pero todo necesita puntos de jugador contra jugador Voy a tener que empezar a jugar contra otros jugadores si quiero conseguir de estas monedas ¡Ojo con su super equipamiento! Ah, quería cliquearla pero es demasiado rápida Vamos a mirar más cosas en el tablón a ver si ya ha salido algún equipo que me sirva A ver Equipamiento Buscar Utilizable Nada de nada ¿Pero en serio que no hay nada de nada? ¿Pero cómo es posible esto? ¿Por qué no me salen estas armas y las puedo usar? ¡Ah! ¡Qué cruz, qué cruz, qué cruz! Bueno, pues parece que vamos a tener que ir a unos dos En experto, ¿por qué siempre en experto? ¡Ah, mira! Un Nelsworth Hola, amigo Muy bien ¡Vamos allá! No sé por qué le llamo amigo si no somos amigos Le tendría que llamar compañero Pero no puedo porque la palabra compañero lleva una P Y mi maldito teclado me hace que me cueste horrores escribir una condenada P Así que no puedo escribir compañero Por lo que tengo que buscar una palabra parecida Y en este caso la palabra que he escogido ha sido amigo Aunque suene un poco ofensiva porque no somos amigos Pero qué más da porque el maldito teclado no me deja hacer nada mejor Ahora sí que lo dejamos así, me deja ya de hablar Por cierto, mi compañero me está esperando Ah, ese es Bernogo Pues vamos a lanzar un géiser de llama Hola amigo, mis condenados Digo, mis condolencias ¿Cómo se dice? Hola amigo, mis saludos ¿Podría usted ser tan amable de darse la vuelta? Ponerse a cuatro patas Y permitir que mi géiser de llamas le alcance en toda la espalda Por favor ¡G géiser de llama! Así es como se deben usar Puede que no tenga una espada superchutada de 3000 puntos de ataque Pero qué más da Tengo una espada de la mitad que hace también un montón de daño Y que además me da más dinero y experiencia Además teniendo en cuenta lo tacaños que son los jugadores Y lo carísimo que está todo Realmente necesito dinero Necesito mucho dinero Muchísimo dinero Necesito que me toque la lotería de Elsword Cosa difícil porque no me suena que haya Pero bueno Eso sí deberían hacer Una lotería Ya te digo Deberían organizar una condenada lotería Porque te aseguro que compraba todas las papeletas que pudiera Me tocaba la lotería y podía ser feliz para siempre en Elsword No, lo mato yo ¡Toma ya! Lo ha matado mi Heist Anda Yo no sé crear esa bola de fuego Ah, no La verdad que era del personaje no jugador Nunca había visto un robot así ¿Era un Nasoth? ¿Qué es un Nasoth? Ah, sí Los Nasoth son esos robots Ede es una Nasoth Bueno, la princesa de todos los Nasoth Y mi compañero se ha pirado Parece que tenía prisa Pues yo también me voy a ir Vale, pues Esto Y esto Muchas gracias Ah, un nuevo atributo de la cuchilla interminable Vale Muchas gracias Los habitantes del pueblo Voy a llamar a los creadores del Sol Y les voy a pedir que me dejen ser El corrector De los diálogos Los habitantes del pueblo Están bien y han vuelto con sus familias Ey, pues yo estoy orgulloso Sí, señor Renan es un chico Nos ha tenido toda la vida equivocados Renan no es una chica No, no, no Renan es un chico Porque está orgulloso ¿Alguien podría pasarme el número de teléfono de los creadores del Sol? Vuelvo a estar activo desde hace mucho tiempo ¿Estará bien mi hermana? Vamos de nuevo a presar a Robon Sitiaremos el castillo Por el buen trabajo en equipo Sitiaremos No sé si habrá alguna palabra que se me fijes No sé, no sé Ay, no sé si es un error Es que yo soy un analfabeto ¿Que Robon debe de utilizar una máquina gigante? ¿O quizá un Nasod? Pero los Nasod son unos seres legendarios Muy antiguos En ningún rincón del continente Debería quedar ninguno Leila, estás muy mal informada Te lo digo desde ya ¿Qué es eso? ¿Qué son esos Nasod? Tú no tienes ni idea de qué va la historia ¿No es así? Yo tampoco, eh Los antiguos alien debieron haber creado una cultura de máquinas hipercientífica He oído que desaparecieron completamente después de la guerra de Nasod Y desde entonces son tan solo objeto de leyendas Lord Robon ya ha estado investigando a los Nasod ¿Tú ya sabías eso, Echo? Sí Ah ¿De dónde la habrá sacado? Entonces solo le pude dar unos cuantos documentos Ya que para mí también era la primera vez que veía algo así Ahora lo entiendo todo He gastado nuestros impuestos en la investigación de los Nasod Y para conseguirle energía suficiente he encargado Ha encargado a los bandidos robar el Eldrid Robon, ese canalla Le haré responsable por haber engañado a sus súbditos de esta manera Digo de esa Seguro que el Eldrid se encuentra en el centro del castillo Espero que esta vez lo recuperéis El Eldrid se lo ha llevado Robon hace ya dos misiones Pero bueno ¿Cómo voy con las misiones del cambio de clase? Porque esto solo es historia Cristal de vida Cristal de la vida débil Sí, pero lo que yo estoy preguntando es ¿Cómo voy con mis misiones del cambio de clase? Yo he forjado todas estas armas con mis tus mismos Vamos a ir al tablón a ver si me dicen algo A ver ¡Ah! Vale, ahora es cuando tengo que elegir qué clase quiero A ver, caballero de la espada A ver Leila estaría muy contenta si consigues convertirte en un verdadero caballero de la espada Supera la prueba de Leila para emprender el camino del caballero de la espada Y preséntate luego ante el arco Atención Si emprendes este camino no podrás seguir el camino del caballero mago Ni el del caballero protector A ver, caballero mago Leila te cuenta que un caballero mago se sirve de la fuerza de la magia Pero sabe también manejar la espada con destreza Echo tiene el poder de otorgar poderes mágicos a los meros mortales Demuestra tus habilidades y preséntate ante Echo Y el caballero protector Leila te explica que es un caballero protector Si quieres saber más al respecto Ve a ver a Hoffman en Elder Vale A mí me gusta la magia y la espada Así que he decidido convertirme en un caballero mago Vamos allá Caballero mago, fijo, ¿no? Sí, no me quisiera equivocar Vale Pues venga Que ahora tengo dos misiones que puedo llevar a cabo aquí Esta es la última misión del día Que ya llevo casi una hora de grabación Echo ¿Tengo más ingredientes para ti? ¿Es eso lo que quieres? Eh, no El experimento no salió bien ¿Y qué quieres tú? Pues yo lo que quiero es buscar otra vez en el tablón A ver si alguien un poco más amable Ha decidido vender los fragmentos un poco más baratos No Seguirán costando todos 200.000 Madre mía Si los vendiera todos Si los comprara todos Necesitaría 18.000, eh Increíble ¿Cuántos podría comprar? Podría comprar solo dos Mira, empieza la misión Ahora somos tres ¡Olé! Me ha tocado la lotería Dos renas ¡Ja, ja! Hola, amigas A ver si se inicia Hola, amigas Que tengo la sensación de que el de nivel 20 es chico Porque creo que se llama Brian Tengo la sensación No sé Yo diría compañera Pero no puedo ¿Qué paso? ¿Qué paso? No vamos ahí Como tú digas, amigo O amiga, no sé Se me... Se me están ocurriendo algunos chistes Pero... No sé si son muy buenos Ahí está Bernogot Vamos a por él ¿Sabéis cómo lo voy a matar, no? Uno, dos, tres Kaiser de llama Y no le he dado Así soy yo Vamos a usar las ambiciones Y corro más rápido Ya, ya ¿He muerto? Vaya ¡Eh! ¡Que quiero volver! ¡Que había monedas! ¡Oh! Brian se ha ido Nos abandonó Creo que Brian no nos quería En fin, no sé la vida Ahora que hay que hacer Ah, claro Ir a la puerta Bueno, mi compañera Ya me ha hecho el trabajo Sucio Por cierto, muy callada Bueno, ella se cargará El jefe en un momento Así que yo viera por este No, no lo va a vencer No, no lo va a vencer tan fácilmente ¡Pues heiser de llamas! ¡Woohoo! Lo he mandado al piso superior ¡Toma golpe! ¿Pohete teledirigido? Nada, lo mataré Antes de que lo lancé Ya está, ¿veis? Sin problemas ¡Wow! ¡Au! Al final me ha dado de lleno Bueno, pues misión cumplida Tecla B para sentarme Wenger se le ha entregado Ah, no lo he podido leer No me subestimes por ser joven Y bien, ¿qué opinas ahora? Oh, mira, ya me ha dado a su mascota Shiro Qué bonito nombre Shiro ¿No es el nombre de la amiga de... Ah, cómo se llama A ver, chico ¡Ah, de Ganta! ¿No es el nombre de la amiga de Ganta En el anime Deadman Wonderland? No os lo creo Shiro Creo que sí Shiro, la chica albina Creo que sí No sé Vale, pues venga Ahora tengo que ir Al desagüe A matar ratones Muchísimas gracias La gente que ha estado sometida A la tiranía de Robon También se alegrará Pero Robon se nos ha vuelto A escapar ¿Por qué los malos Siempre tienen que huir? Porque entonces Les atraparíais Siento que por haber tenido Que ayudarnos No conseguiréis recuperar El Eldrid Pero sois los salvadores De Elder Si alguna vez los puedo ayudar No lo dudéis Decídmelo Sea lo que sea Pues ahora que lo dices Va a ser correcto De alguna extraña manera Paralela en plan Goku Super Saiyan Dios Pero... Yo no lo habría puesto Precisamente así ¿Incluso si planeé algo malintencionado Allí no puede ser descubierto Con tanta facilidad? ¡Exacto! Así es Y si vamos allí A buscar información Informaría a Sylve de Vesma Vale Pues aquí acaba esta parte Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima vez Por cierto Es broma Esta ya es una misión extra Simplemente quiero ir al desagüe Y matar a los ratones Quien quiera quedarse a verla Que se quede Quien no Pues adiós No quiero perder tiempo Iré yo solo Total Al paso que iba Seguramente iba yo solo ¡Venga! ¡Vamos! Muy bien Vamos allá Pensé que con mi nivel actual Esto me resultaría un poco más fácil Pero como no mejoro mi espada Pues debo tener la misma fuerza Que tenía cuando vine aquí A no ser que me equipe la espada De 3000 puntos de ataque que tengo Claro está ¡Ah! Me equivoqué de lado Bueno, aún no sé si los maté ¡Au! Yo que quería hacer un super golpe heroico En fin ¡Toma golpe! Y espera que no he acabado Y ahora ¡Golpefú! O algo así Muy bien Sigamos Si le doy a la tecla M Me sale como voy con el mapa Voy a hacer estos niveles Con esta super espada A ver cuál es La diferencia Mira El poru negro grande Hola amigo Volvemos a vernos ¿Crees que esta vez podrás derrotarme? Algo que me da mucha pena De los enemigos Es que En todos los escenarios Siguen siendo igual de débiles Bueno No ser que vayas en dificultad de experto Que son un poco más fuertes Pero siempre son iguales No cambian En experto nunca cambiarán En difícil nunca cambiarán En normal nunca cambiarán Pero yo Yo me vuelvo cada vez más fuerte Bueno Si mejoro mi equipamiento Porque aquí lo que importa es el equipamiento No Tu nivel Puede ser nivel 80 Que si tienes el equipamiento De cuando eras nivel 1 Seguirás siendo igual de débil Triste pero cierto Pero claro Los enemigos lo tienen peor Ellos Siguen siendo igual de débiles siempre Mi equipadora Super espada poderosa Supongo que si No sé No noto que los mate muy rápido Que raro Pensé que los vencería De un golpe a todos A ver Eh Uh Si definitivamente Tengo la super espada Bueno Mira también he conseguido Una nueva Hazel de llama Que por supuesto La he utilizado Por utilizar Pero bueno Bueno Ya me he divertido bastante Ha llegado la hora De quitarme la ambición Si Me da más velocidad Más velocidad Pero solo es por unos segundos Y encima reduce el daño No me gusta Hola Venger Lo siento No me apetece ver Tu precioso cuerpo Tumbado No sé por qué he dicho eso Golpe gigante Golpe de tempestad Y esto simplemente Va a ser por placer Ah El uno tampoco me va Vamos rápido Ahora Yuhuuu Aún estás vivo Pues Adiós Yeah Voltereta Poderosa Así es como se debe Derrotar a Venger Con una voltereta Y humillándolo Cuanto más mejor Yeah Venger Ya he tenido bastante Contigo Te ha llegado la hora No puedo creer Que todavía no haya derrotado A los siete ratones Pues mira Se me ha acabado el tiempo Mañana continuaré Contra los ratones restantes Bueno Al menos me ha ahorrado Un poco de tiempo Tendrá que haber hecho Esta misión dos veces Y mañana solo la haré una Bueno Pues esto ha sido todo Ahora en serio Lo único que voy a hacer antes Es vender Lo que Yo vigilaré que no ocurra nada Lo que no me sirve Esto es más débil Oh Esto es más fuerte Ya está Esto es más débil Esto es más débil Esto es más fuerte Pero nivel 24 Esto es más débil Esto es igual Esto es más débil Esto es más débil Esto no lo puedo vender Esta Estaría muy loco Si la vendiera No gracias No me gusta El sword con parche Oh Tengo esto Ya está Materiales Tengo dos monedas No me vale Bueno Pues lo dejo así ya Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima parte Hasta pronto